Antonio Contreras expresó ante las cámaras que un joven solo identificado como Danielito lo hirió a machetazos en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Un muchacho en el barrio llamado Danielito. ¿En qué barrio? En Santa Ana. ¿Qué pasó entonces? Se siente ser un gran hombre y un abusador a la vez porque él tiene una madre que lo apoya mucho, un hermano que es militar. Entonces él vive haciendo de la DEI y hace de la DEI y siempre le sale bien. Entonces ella me agarró y me trajo machetazos y ella sigue caminando como si nada. Exige ser apresado su agresor. Ellos peleamos la trompa y después fue a usar con machete y me hirió. ¿Cuántos machetazos pedimos? Me dio dos por aquí. ¿Cómo se llama él? Danielito. ¿Eso ocurrió dónde entonces? En el barrio de Santa Ana, entonces. Que haya justicia y que ese muchacho yo creo que me lo ofrecen. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!